Cuando llegaste, cambiaste mi vida. Cuando llegaste, tocaste mi corazón. Cambiaste todo lo que soy, con tu compañía, quitaste miedo y dolor, con tu amor. Cuando llegaste a mí, me hiciste que mi corazón sintiera un mundo nuevo de ilusiones y emociones, lo que yo no vería. Cuando llegaste, todo convertiste en un mundo diferente. Donde no existe nada, nada pues tú me acompañarás por siempre. Y cada instante, que paso contigo, es inolvidable. Y ya no percibo, si pasa el tiempo, o sea detenido, ¿por qué? Cuando llegaste, cambiaste mi vida. Cuando llegaste, tocaste mi corazón. Cambiaste todo lo que soy, con tu compañía. Quitaste miedo y dolor, con tu amor. Cambiaste todo lo que soy, con tu compañía. Quitaste miedo y dolor, con tu amor. Cuando llegaste, cambiaste todo lo que soy, con tu amor. Y ya está. ¿Cómo se buta el hombre que soy? No me salieron zЛ, tengo una solamente dueña. Me d Weird y saw.